En la descripción te estoy dejando la página web que está patrocinando la Copa Mundialito de Naciones de Free Fire con más de 300 dólares, además de eso tienes super sorteos para todos los países solamente entra, regístrate y tu país está participando y tú podrás ganar Hola, 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 lotitubers ¿Cómo andan, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos Ojito, 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 porque hoy debuta el Perú, amigos la selección de Arturo R15, Neutro y compañía toda la banda, todos los chicos del sur Perú, Perú en la casa, llega el primer cuadrilátero de Naciones en directo esta noche a partir de las 8 de la noche hora Colombia, Perú contra Panamá, Ecuador, Costa Rica sin duda alguna un duelo de gigantes en el Free Fire, amigos en vivo y directo en mi canal principal de Twitch abajo lo vas a encontrar en la descripción desde las 6 de la tarde vamos a estar en directo con toda la previa contándote las alineaciones de cada equipo cómo va cada jugador, quién es quién para esta gran batalla todo eso lo vas a poder disfrutar, amigo y además de esto te anticipo que en tan solo 5 días se viene la Copa Mundial de Free Fire choque de naciones, solamente falta una selección y es la Argentina, amigos con la Argentina todo ya está listo, todo ya está hecho seguimos con más acción, ojito, ojito, mucho cuidado porque comparito, compares acaba de sacar a la luz una noticia bastante muy polémica pero que a la vez mucha gente de la comunidad de Free Fire había estado comentando esto desde ya hace un buen rato nosotros no habíamos querido tocar este tema hasta no esperar el punto adecuado ya que no queríamos que nadie dijera que estábamos atacando a un jugador ahora que vemos unas pruebas bastante sólidas podíamos decirle a ustedes qué opinan de todo esto que está sucediendo entre el jugador DomiHack, DomiDio y el clan reality for like, el CDG este video que están viendo a continuación la verdad deja mucho que desear no sé qué tan hack, qué tan tipo de cosas puede hacer pero los disparos son bastante, pero bastante raros y además de esto gente este jugador al parecer, digo al parecer porque no puedo saber si es oficial porque sabes que los clanes pueden hacer cambios de manera rápida acaba de ingresar al clan reality for like y este jugador pretendió ingresar al clan CDG de compares sin duda alguna el tema de los hack y los jugadores que usan todo este tipo de programas es algo que deja mucho que desear compares y su clan obviamente lo rechazaron y lo que se divulga y se cuenta en estas historias es que el jugador hace parte del clan reality for like y que ya está entre las filas si tú sabes algo del clan reality for like si tienes un amigo podrías preguntarle y corroborar este video amigos recuerda que esta información es para que toda la comunidad esté al tanto de todo lo que pasa nunca se busca que ninguno de los equipos sea atacado recuerden que Free Fire es un juego para divertirnos sabiendo toda la información de hoy te tengo una super 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 hiper mega bomba esta noche la vas a ver en vivo y directo en la transmisión del canal de Twitch de Naughtytubers con Perú, Costa Rica, Ecuador y Panamá y la mega bombita que te tengo créeme que te va a gustar más que este mega evento así que nos vemos esta noche crack no olvides suscribirte dejar un like si te gustó este video y nos vemos, nos vemos, nos vemos esta noche